No, o sea, cuando tú le haces class, cuando rompes se le pone un buff debajo de la barra, que te dice que el próximo es imparable, ahora sí. Cuidado la hostia que pega. No, no, no. Ah, ¿lo pega solo en mejorado? Sí. No, a veces. No, sí, solo en mejorado. Delante, delante. Cuidado el frontal, cuidado el frontal. Mira... Tiene el target. Cuidado las faldas, izquierda. Toma, le he partido la cara a mi drinet. Espada. Creía que va a poder pasar por ahí. Espada, espada. Albion. Espada. Escucha. Corima el centro. Espada a mi drкрет. Espada, espada. Espada, espada. Espada, espada. Está Untersis. Espada, espada. Espada, tenemos desaparecer. Lo que no he entendido es por qué se ha... Como se ha muerto esta pincha, porque se ha muerto instantáneo, ¿no? Se habrá comido a los hostias. A ver, se habrá comido a la oscuridad y no habrá visto el patrón. Debe seguir al resto. Y por mucho que les pingue, no ve los pingue, ¿sabes? Ahí, guárdate en la limpieza, Rhaerion y ya está. No, no, no. No lo limpia, no limpia. ¿No lo limpia esa oscuridad? ¿Seguro? No, esa oscuridad es especial. Esa ahí, la de la 225 es especial. No lo cura nada. Lo que se puede curar sola es el pisotón que pega. Ahí... Yo solo tiro el escudo para velocidad. Vale. Total. Fuera, 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 fuera. Y dentro. Y dentro. Nada. Por ahí va. Sí, pero la coloco para que todos los sectores estén llenos y cuando rompa se dividan los soldados, ¿sabes? No. Alvión. No voy a ver, ¿eh? Me quedo aquí. Lo sigo. Abajo y para la izquierda. No. 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 Bajo, bajo. Un 5. Apercat. Wifi. Wifi. He tirado el agua. Wifi. Fulidad. Y ahora sí, pues puede venir su counter. No, es por adentro y ahora counter. Espada, cuidado, no adriven. Ahora counter, counter, counter. Bueno, adriven antes. He alejado. Apercat. Cuidado. Midriner, cuidado. Para adentro. Y ahora sí puede venir counter. Espada, cuidado. Espada, cuidado. Cuidado el boss. Orillas, cuidado. Orillas, cuidado. Por adentro. Como no hay... Como son guiris. Si hay alguna que no ves, alza manual. No me intento guardar. Cuidado. Uno, dos. Tres. Pa' ti. Ya. Encanto y me los como yo. Ya, es un clásico. No te preocupes. Cuidado. Detrás, detrás, detrás. Quietos. Espada. Colocala por arriba. No lo coloquéis todos por abajo. Es el guiri. O sea, qué buena suerte. Hostias. Todos los clones. Tienes. No me dio de mi lado. Cuidado. Voy a ir adelante. Si todavía me cuesta ver. Tira, Fadi. Vuelve. Uno, dos. Tres. Tres. Cuidado, pasamos. No bajéis la guardia. No bajéis la guardia. Bueno, nosotros nos vamos al otro lado. Vale. La guiri van a llegar. Si queréis, cada manita queda corto. Como llevamos dos guiris, uno es que se gana la gente mejor. Vale. Cuidado. Cuidado. Alternado. Cambio, cambio. Espada. Cuidado los clones. Corre. Caballo. Caballo homosexual de la montaña. Es una gran canción, eh. Oye, la de H. Esa es como llevar una piedra, ¿no? No, en esta puerta la verdad que le cuesta bastante. Si. Que diferencia, eh. De cuando la llevan bien o la llevan mal. Que oscura. Cabrón. La escena. No seiful человек. Que no, no oscura. Arriba por tu protección. Creo que solo combió la ca沒關係. 2 mobiles, si no, no está aquí por ataque. Llanto, parra. Está perfecto. Si lo decía por mano, pues sí. Ah, no, mientras que no me mate, eh. Yo tiro reducciones ahí, no debería bajar. Vale, cuidado que nos caemos, eh, ya, ahora. Tercer aro, y coge. Va en serio. Cuidado que desplota eso. Tiro la mente. Los parados. Detrás, 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 detrás. Son potenciados. Sí, sí. Detrás. Quietos. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, amigo. De la araña. Tocarla por arriba, bro. Frontal. Clone. Flash. Tiro oscura. Ah, vale, ya hay. Cuidado ahí. Claro. No tiene iris. Es borrer. Ahí iros para el centro a pegar. Cuidado, X. De atrás. Cuidado. Cuidado. Quidado. Quidado del frente. Cuidado detrás. Meternos aquí al medio, venid aquí. Flash. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. F. Y se le puede pegar. Hasta que vuelve la espada, puede tirar alguna. Ahí mira. Espada. Espada. Quidado al frente. Quidado a los clones. Crones. Cuidado. Esto de esquivar. Equivar estas áreas. Meten heridas. Fuera, 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 fuera. Fuera. Todos juntos, todos juntos. Tarjete a uno. Todos juntos. Tarjete, tarjete, tarjete. Cuando rompe, tarjete a uno. Sí, pero coño. Todos juntos. No marquéis una zona y no estéis ahí, cabrones. Cuidado. Dono, dono. Donos. Ahora sí. Yo no puedo. Ahora sí, Clash. Tiro oscura. Vale. Está igual que me. Me he rayado un montón. Creía que era... Estaba haciendo... Maricor y el Clash. Y he escuchado... Y he escuchado... Y he escuchado la... La besta. Pues no, era así el Gibi. Me era así el Gibi. Para el centro, el centro. Escuridad, escuridad. No hace hostia. No hace hostia. Ah, vale. No. Eso no está potenciado. Vale, vale, vale. Cuidado. Dentro, dentro, dentro. Ah, dentro, perdón. Espada. Colocarla por arriba. No la coloquemos por debajo. Ah, ya, a ver. Guay. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No pasa ni neve. Cuidado. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Vale, vale. Ni neve. Tiro oscura. Bajo 25 barra, digo. Madre mía, que guay es pegar desde mi casa. Vale, lo he bajado mucho ya. A la mecánica ya no, ¿no? No, eso va 53. Vale. Vamos a bajar. No, punto abajo. Quieto, 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 quieto. Daseamos, daseamos. Colocamos los arcos todos a la una. Tercer, tercer dono. y coge charcos a la una eh pincho las espadas a la una cuidado al 3 coge pincho otra vez tío que pesado 5 barra de mecánica acción mecánica mecánica venga no os olvidéis de los controles al revés hostia un pixel eh un pixel ahí había madre mía ese pixel me he ido a narnia al centro al centro que me esquiva la espada de tu yo me esquiva la espada de tu apreté ya vamos para la salida de la espada de la espada tiene reducción esto eh cuidadito la araña siempre cuando se saca el fantasma nos vamos todos a la izquierda no veo nada si podéis limpiarme espadas espadas a la una que me voy con vosotros no se les ha ido la otra espada eh igual están por allí si vale está la izquierda cuidado detrás 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 son mejorados ahora si 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 ya está uno dos tres cuidado cuidado está en punto el otro el otro el otro clash quien lo hace cuidado cuidado delante el clas el que llegue Sí, pero no lo podemos hacer la gran mayoría, ¿no? No, vosotros no. Vale, izquierda. Está el mundo junto. No, está, va a hacer crash, tío. Por eso se haga todo el mundo a las 9. Y hay que mirar hacia afuera. Bueno, tienes away ahora, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, en cuanto haga su magia. Tiro oscuro. No me mata. Me ha tirado al foco, tío. Tirar de potis y listos. Te he tirado ya de potis, ¿eh? Espadas. Espadas. Por ahí. Cuidado, cuidado. Detrás, detrás, detrás. Aquí le puedo tirar a esa. Tío, un poco tarde ya. Nada, nada, está bien. Vale. Se va a acelerar a otra. No, 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 no. No, no, no. Cuidado ahí. Ahí, ahí. Ahora se lo puedes tirar, ¿eh? Vale, tranquilo. Me ha sido de rojo. Desata tu poder. No veo nada, tío. No veo nada, tío. No veo nada, tío. Yo, detrás, 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 detrás. Quietos. Ya está, abuelo. Llego pa' cenar, dice el abuelo, tú. Madre mía. ¿Quién lo ha dicho, eh? Que le pinguea. Que le paguea. Que le paguea. Que le paguea. Que le paguea. Hostia, la de H un poco maldiado. Voy a pensar que tiene maldiado. Bueno. Facilito, habéis aprendido en unos daños. Mírala, ahora sí la maga. ¿Te imaginas que ahora no salga como luchador cruel? El merme mío, eh. Bueno. Se haría que hablar. Porque han tirado más maletas. Por Junkie. Por Junkie.